Sin miras, ilusiones, adiós Esta es mi rancher, el ángel, la mera pera Soy un pobre de la vida que habitaba en las tierras mías Y se me está ahí, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel A tu cariño, que se rapó, así dejaste de mi corazón En la cuesta, Jalisco, y a los grandes Jalisco, ángeles